Occidente 30 días, información veraz y objetiva. El municipio de La Plata se ha vinculado a la campaña de Sanar con el propósito de ayudar a los niños que tienen cáncer. Nos encontramos en la emisora comunitaria Fiesta Estéreo con su director Guillermo Polo. Guillermo, ¿cómo ha sido recibida esta campaña en la cual también se ha vinculado la emisora comunitaria Fiesta Estéreo de este municipio? A esta fecha, Juan Carlos, llevamos un mes y 15 días, para ser así exactos, de haber iniciado una campaña en pro de los niños que padecen de cáncer y que son apoyados por la mutación Sanar. El resultado lo tenemos a la vista. Municipios como Náptaga, poblaciones como Itaíbe, Paez, Cauca, veredas del municipio de La Plata y el casco urbano se ha vinculado de una manera extraordinaria al llamado que ha hecho la emisora comunitaria Fiesta Estéreo para hacerle llegar esto que les estamos enseñando en el día de hoy, que es el primer envío que tenemos para hacérselos llegar a la mutación Sanar. Tapas plásticas de cualquier color, de cualquier tamaño, con lo cual ellos subsidian parte de los gastos que tienen en el mantenimiento o en la atención mejor a estos niños que padecen de cáncer en Colombia. Este es un aporte del municipio de La Plata y de algunos municipios, repito, como el caso de Nátaga, que nos envió desde el colegio Domingo Sabio una muy buena cantidad de tapas. Y la gente nos sigue trayendo y nosotros seguimos la campaña y nosotros seguimos recibiendo y de esta manera aportamos algo a la Fundación Sanar, que repito, se encarga de atender a los niños que padecen de cáncer. Es un aporte no de la emisora comunitaria Fiesta Estéreo solamente, sino del municipio de La Plata, de sus habitantes, de toda esta región. Y que hoy, de corazón les digo a tanta gente que nos ha apoyado, que muchas gracias. Que Dios les sabrá pagar esta acción y que continuaremos adelante con esta campaña, Juan Carlos. Estamos muy felices, de verdad. ¿De qué manera se pueden vincular las personas que nos observan a través de las redes sociales? ¿A dónde se pueden dirigir? Nos pueden hacer el envío de las tapas aquí a la emisora comunitaria Fiesta Estéreo, municipio de La Plata. Pueden llamarnos al 837-1627-837-0884. Nuestra dirección es Edificio Rodríguez Montialegre, segundo piso, oficina 209-210, donde están las instalaciones de la emisora comunitaria Fiesta Estéreo. Aquí las recepcionamos y nosotros las hacemos llegar a través de una empresa que ellos, con lo cual, o con la cual ellos tienen convenio para lo del transporte, le hacemos llegar a nombre, repito, de toda la comunidad, estas donaciones a la Fundación Saná. Felicitaciones por el trabajo comunitario que realza el compromiso social de Fiesta Estéreo con el municipio de La Plata. Juan Carlos, muchas gracias y esas felicitaciones son, ante todo, para la comunidad de La Plata y para personas o empresas, como el caso de Occidente 30 Días, por ejemplo, aquí en el municipio de La Plata, que también está muy de la mano con la comunidad, que también está muy de la mano con actividades como esta que estamos desarrollando en favor de los niños que padecen de cáncer a través de la Fundación Saná. al periódico Occidente 30 Días, que a propósito, gracias a él, tienen ustedes la oportunidad de presenciar este trabajo. Pues, felicitaciones, agradecimientos, también porque ha sido fundamental dentro de esta campaña que hoy estamos mostrando parte de los resultados de los cuales nosotros nos sentimos muy, pero muy contentos, de verdad. Occidente 30 Días. Información veraz y objetiva.